No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves Que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega aquel examen del bien y el mal Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves Que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo extrañará por siempre La película que vio una vez Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared Ya tienes las postales del Paraguay Ya tienes la valija sobre el diván Te vas Te vas La película que vio una vez Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared Y este mundo es mejor mirar a la pared Y este mundo es mejor mirar a la pared Y este mundo es mejor mirar a la pared Y este mundo es mejor mirar a la pared Gracias por ver el video